Muy buenas, vamos a continuar con FNAF 7 Remastered para la PS4 Ya vamos a continuar, juego 1 Nos quedamos en el sector 5 A ver Ah si, quería comentaros, simplemente fuera de cámara lo que he hecho es ponerles materia a recuperar a todos Subiendo al mercado muro que los puedo comprar Y también he conseguido materia relámpago para todos Porque ahora donde vamos nos van a hacer muchísima falta Porque vamos a pegarnos con muchos robots y nos van a venir de lujo También les he cogido aros de mi tribu a todos en el mercado muro Aprovechando lo que sacamos el último día Para que vayan un poco más protegidos Es lo único que he hecho fuera de cámara A ver, era por aquí Ah no, esto era donde encontramos a Iris la primera vez Tenemos que volver a ir en dirección mercado muro que es donde yo fui a coger todo esto A ver si recuerdo yo Vaya, batalla Bandidos, vamos a matarlos rápido A ver si recuerdo A ver, por aquí No, estos son los... A ver si no, 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 no suburbios no 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 es volviendo por aquí vaya un poco del centro no los suburbios todavía pensando por aquí aquí es la casa de aire y si es verdad primero hay que seguir la historia ahí hemos descubierto que es una anciana que por eso la buscan no ¡Gracias! ¡Gracias! Y un día se encontró con una señora a punto de morir y una niña llorando al lado suya. Y se quedó cuidando a ella. ¡Gracias! 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 Eso de regresar al planeta es muy importante. Luego más adelante nos enteraremos por qué. ¡Gracias! 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 Lo que iré haciendo es que si tengo que acondicionarles un poquito porque voy un poquito rápido con la historia para la siguiente vamos a hacer... no me hace falta el límite. es fuera de los vídeos iré leveando o cogiendo las cosas que más o menos me hagan falta. luego os lo explicaré que he cogido a quién y demás y dónde para que lo podáis hacer si queréis pero para que no resulte pesado el hecho en sí de leveo o de comprar ciertas cosas o conseguir el dinero para poder comprarlo. vale por aquí vamos al mercado muro y era arriba del todo si no me equivoco. la tienda de materia está ahí a la derecha para conseguir el recuperar que antes no estaba en activo cuando venimos y ahí está la tienda de armas y armaduras. quizá que pone machine gun por si necesitáis provisionaros al menos que sepáis que esas son las dos tiendas. vale pues me da que vamos a trepar que la tienda que anagre yo toda la tienda queаковana vamos para arriba si no recuerdo mal necesito dos baterías pero tengo que activar el dictamen para que me las vendan o sea que tendré que subir dos veces porque tengo que ver el sitio donde está o necesito la batería para que me diga que la necesito y me las vendan si no, no que serían aquí a ver si me muevo como aquí está exacto es una batería es lo que os comentaba han añadido en analógico en la versión de Playstation 4 las anteriores solo funcionaba la cruceta pero no está bien implementada o sea no gira ni coge las diagonales bien porque de hecho no existen solamente y uno intenta hacer diagonales si el personaje se queda clavado porque no lo entiende el juego así porque solo tiene cuatro direcciones pero vamos ha sido un puntazo que lo metan en analógico y no solo la cruceta vale el sitio es la tienda de armas y en vez de hablar con el de las armas vamos a hablar con el compañero que está aquí vale nos vende por cien giles cada unidad a ver aquí si no recuerdo mal había la posibilidad de utilizar tres baterías y una de ellas era para conseguir un objeto el objeto yo sé que es un éter éter lo puedo robar de cualquier bicho fácilmente y gastar cien giles en un éter pues lo veo un poco absurdo o sea que en vez de gastar 300 voy a gastar 200 y me voy a abrir el paso a ver estamos otra vez con el día de la cruceta como os decía que hay veces que tengo que volver hacia atrás porque como me quedo en una diagonal intento hacer diagonales y no coge volvemos a subir por aquí era por ahí ah no hacia acá poníamos la batería hemos gastado cien giles lo que os comentaba el gasto es dependiendo de las que compremos en el momento que las usemos ahora que la hélice funciona un tiempo se apague pero nos deja abierto el paso para poder trepar por la hélice vale ahí hay otra batería que tenemos que poner obligatoria así que con ello me pasé va y como os comentaba con el analógico no me apaño tuve que volver un poco hacia atrás sin caerme claro no vuelve ahora ya hemos gastado cientos vale el saltito de marras es verdad no me acordaba de esto subo por aquí a ver si me sale a la primera porque es verdad que es difícil este salto es saltar a la barra en el momento exacto a ver oh no me lo puedo creer eh a la primera pues no suele ser lo habitual esa es la otra batería que hay que poner y abre un cofrecito que hay arriba y es donde está el éter pero yo no lo voy a abrir porque sería gastar tontamente 100 giles los éteres me parece que valen 50 si no me equivoco en la tienda gastar 100 por algo que vale 50 comprado me parece estupidísimo si me dices que es algo que saliera completamente gratis vale voy por aquí ahí me he hecho un poco un lío trepo por aquí bajamos y así subimos y ya tenemos el paso libre el edificio sin ra bastante impresionante de hecho tengo una camiseta con ese logo del infinisimra vale llegamos barretes sí barretes de entrar golpear lo que sea o pegar cuatro tiros jejeje o derrumpir o deslizarse prefiero deslizarme hay que usar la cabeza barret por favor y es ir por este costadito de aquí que no recuerdo mal y aunque resulte un poco más tedioso porque vamos a coger las escaleras de servicio y tenemos que subirlas andando el menos abruto que entrar repartiendo mecos como decía barret se puede hacer de las dos maneras vale pues nos toca subir a pata tranquilamente seguimos subiendo por qué diablos tenemos que subir porque si no no rescatamos a Airis y entre otras cosas chato abruto seguimos subiendo esto es bastante y de hecho es largo pero no es tan largo como podía haber sido porque supuestamente tenemos que subir 60 pisos imaginaros 60 pantallas de carga como estas van a ser alguna que otra pantalla de pero no a menos que cada tramo pertenezca a un piso que me parece que no imagino que cada tramito de esto sería la subida a un piso llegamos ya el barrio ya empieza a flaquear tú ay que os pillo ahí va un erisir es verdad importante y lo bueno de pasar por aquí que conseguimos un erisir entrando por la puerta principal me parece que no conseguimos nada y aparte que tienes que reventar a todos los guardias que hay bastantes ya veréis que menos mal que he preparado un poquito los personajes porque son duros de narices los bichos que hay aquí aquí me la habéis liado estoy subiendo yo solo eso significa que estéis arriba ya a ver el barrio está echando ya espumarajos mira lo de los géneros si yo también soy humano dice tifa humana y mana prima que eres chica tú primero es el que le ve a la braguita cochino ha hecho así como de taparse porque lleva faldita bueno vamos a seguir qué gracioso tienen que dar a punto este juego constantemente he dejado de contar hace tiempo ya porque tienen que construir estos edificios tan altos eso siempre ya no tienen nada de bueno que te pillo que te pillo tifa pues el barret ya el barret está en la mierda eh que llego el primero si señor que máquina no se nota ahí el soldado bueno este otro talo por Marley chato venga si ya estamos es lo único pesado de subir por aquí pero vamos a conseguir un elixir a estas alturas el elixir supuestamente sube toda la vitalidad total sea la que sea y todo el mp de un personaje o sea fijaros para lo avanzado que es podría llegar a poner 9999 que es el máximo y 999 de mp que sería el máximo también llegamos vale a ver aquí era ahora veréis que no son mocos de pavo voy a intentar robarles porque sé que aquí dentro con el comando robar me dropean una espada mejor para cloud y un aro mejor para todos los personajes pero no sé quién las tenía por eso voy a intentar con tifa todo el rato robar roñido poderoso nivel 12 230 madre he hecho un sentir para comprobar no tiene debilidades por eso no sale todavía aunque me imagino que la electricidad al ser mecánico le hará pupita que era por lo que lo hemos comprado bueno en principio como estamos robando a ver que tienen tampoco voy a tirar a lo bestia voy a aguantar un poco tranquilizantes vale esto es por si nos meten en estado furia tampoco nos interesa tanto lo que tienen estos por lo tanto ya vamos a acabar con ellos sin robar nada ok ya está y da buena experiencia aparte dropean tranquilizante también ¿qué es esto? el momento clave tarjeta 60 recibido vale no hemos subido 59 pisos entre comillas a ver tendríamos que ir al piso 60 al principio a ver mucho tiempo se tira esto no para solamente un piso a ver si es que tengo que tocar ah, vale que tengo que hablar con ellos decía el juez tengo demasiado tiempo entre pisos que tenía quita nb y si no no salimos este juego tiene mucho quita nb que activa a ver está el de seguridad está en la está en el enopia no se ha enterado de nada salimos por las cámaras y no a ver vamos a hablar con vale esto nos prohíbe la entrada pero no nos dicen nada vamos a intentar por aquí ay recuerdo este jueguecito aquí vais a desesperar conmigo o sea no he sido capaz en todo el tiempo que yo jugando al final 7 y son muchas veces muchos años muchos personajes no lo he conseguido hacer ni una vez o sea soy malísimo con esto del sigilo luego me quejo de de Vigo de Sele haciendo sigilo pero lo mío no es el sigilo cuando ellos se mueven tienes que moverte pero es que el problema es que luego a los compañeros les tienes que ir indicando con la X cuando tienen que cruzar ahí le cruzo antes y por lo tanto una batalla ya le di mal y encima ataque por ambos lados que a algunos les coge de espaldas y es priori todavía vale lo que voy a hacer es meter una cura cloud porque uno está cubriendo está peor ay pues el tifo estaba también es un villabono teo chungillos a todos vamos a hacer el doble límite sí el segundo no salió con crítico pero le dará buena hostia vale el tifo allá va pegando va pegando con el límite ahí no se ha pillado por la espalda nos ha hecho más daño ahora uno afuera dejaos que es cierto que al ser tan buena rpg lo de flanquear ataques por la espalda y demás también existe en este juego que diablo estáis haciendo no yo que sí soy torpe soy muy manco o sea para esto no no valgo a ver si ahora no la cago yo de primeras primera escultura cuando se muevan ahora ahora y me río yo del sigilo del resto madre mía pues anda que se me da bien lo del sigilo aguantazos ahora ahora sí bien bueno y ahora el segundo tramo no ahora tifa es cierto es que tiene tiene tela que es que hay que pasar a los tres otra vez a ver cuando se muevan ahora ahora tengo que ir yo espérate que no la ligue parda a ver cuando os mováis tómanos si me he pegado de frente lo que os decía veis a desesperar aquí conmigo espérate a mí que vamos a abrir hueco a aguantazos madre mía que manco que manterita ya os comentaba esto se me da no he conseguido hacerlo nunca lo he visto hacer muchas veces se puede se puede pasar sin que te pillen pero yo no no se me da vale aquí ya directamente va a pasar de todo ya mete radio veréis para qué compré rayos realmente fijaos los guantazos que les pega esto es el rayo a ser un bicho mecánico ya les he visitado lo bastante como para atacar en normales terminar de no después otro rayo y se acabó fijaos que la verdad útil ha sido lo de coger la materia un montón además hay muchos bichos mecánicos aquí no experiencia y apestan buenos apes también bueno estoy sabiendo estoy haciendo el mongex lo que estoy haciendo porque vale tercer intento al final ya verás tú que se muevan bien siguiente ahora voy yo bueno barra esta vez creo que como es pequeñito barra primero bien segundo bien moveros ahí ahora batiza muy bien moveros ahí otra vez ahora voy yo a ver si no la cago otra vez que el gante me da de frente con ellos ahora venga uy bien ahora tiene que venir barret uff pues en serio no madre mía lo siento de veras esto es así no no soy capaz que malo recordaba que es que no le he conseguido nunca se puede hacer sé que se puede hacer pero vamos a ir a lo bestia ya a ver si lo pasamos rapidito tirando de rayo y de y de límites así de pesado vaya hombre fallo le remato pero me ha salido fatal rayo así le dejo tocado así quería haber curado alguno me da cuenta que andaba así así con clot y tifa qué diablos estoy haciendo el longuiperas estoy haciendo qué cojones se me está dando mal no lo siguiente vamos a ver bien vamos a veros ahí lo conseguiré vosotros que me yo vamos tampoco porque no a ver siguiente vamos barre te pesa el culo chato vale a ver tifa otra vez más cuantos se muevan ahora vale voy yo espero no cagarla voy voy ahí no me han pillado de milagro vale ahí ahí el barret bien la primera a ver la segunda en serio o sea ahí sí que no me han visto ahí ya no ha tomado el juego pillarle muy justo muy justo esto no ya ya yo he marchado ya tirando de rayos ya saco aquí venga rayo a todos ahora tú límite también para para ese de allí no me han visto tal éxito como pasa amiga vamos a entrar por las bravas voy a curar un poco de los personajes porque anda cloud un poquito la mierda con eso de que cubre los golpes tifa también lo bueno claro ahora como tienen todo oscura en una rondita los puedes provisionar perfectamente y los puedes poner a tope no tienes que estar esperando a que le toque al que lleve el hill con lo de cubrir lo llevo a fatal vale ya para lo que le queda un atacar y adiós muy buenas vale si cuando ya los matas tantas veces ya directamente abres el paso ya el sigilo es opcional lo que hemos dicho la otra vez activado en el menú como yo digo vale planta 61 y vamos a hablar aquí con la gente eres nuevo si vamos a preguntarle si nos comenta que a partir de 60 se necesita una llave para cada piso por lo tanto es el pedidito de que se desbloquea el ascensor para subir que tenemos que conseguir tarjetas de cada piso tenemos hasta las 60 o sea las tarjetas 65 vamos al piso 65 no a las anteriores ni nada vamos a ver si investigando por aquí conseguimos alguna tarjeta no el dónde está ahí no por idea vale sí es verdad este nos toma por alguien de mantenimiento y nos da la tarjeta si no recuerdo mal sí de la 62 a ver está aquí que había por si no dejamos algo no esto es una zona de descanso relax piso del salón sí con jardines y tal para el descanso de los empleados la verdad es que el edificio está está chetillo está bien apañado a ver subimos ya tenemos para la 62 a ver a la biblioteca vale 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 aquí aparte de haber retazos de historia en los en las librerías vamos a hablar con este el alcalde suplente sigue y hay que hablar con este señor de aquí dominó alcalde bibliotecario vale si lo hago a la primera es verdad que me da una materia extra aparte de la llave yo como me la sé sé que es maco pero es la única que tiene algo que ver con el juego de todas las que hay ahí que es la energía maco que es la que se extrae del planeta vea que extrae sinra del planeta materia elemento básico muy buena esa materia de hecho ahora mismo la voy a enlazar y os voy a decir cómo funciona eso lo que nos hace es no equipo me he guiado materia a ver tengo en el arma hielo voy a quitar el hielo y voy a meter elemento básico lo que hace es que añade un elemento al arma por lo tanto le voy a meter relámpago al arma de cloud ahora con el arma va a atacar con rayo lo puedes meter en defensa que te da inmunidad al rayo o al elemento que le pongáis pero yo lo que he hecho es enlazarlo con la unión esa que que habéis visto para que cloud ahora cada vez que pegue un espadazo pegue un espadazo de rayo a ver 63 aquí nos han dado a ostras ya recuerdo yo esto a ver si tenemos un poquito de suerte chicos ya que hemos perdido la materia todos que había al principio del juego y conseguimos aquí otra materia todos la historia es que no recuerdo bien como era esto supuestamente que conseguir varios cupones abriendo con el analógico de este a ver si moviéndolo un poco porque no 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 el menú no mejor opción me da que es echando hacia atrás nos permiten abrir tres puertas pero hay que intentar conseguir los tres objetos para que nos den las tres recompensas y si no recuerdo mal una una armadura llamada cuatro ranuras que nos protege bastante de mágico y menos de físico un medallón que nos protege del veneno me daría una estrella y una materia todos que sería el premio gordo de la zona no sé si había que abrir esta no creo que era por porque es la del medio la que tiene la materia todos esa sería la de la derecha donde se ve la luz roja donde está el objeto no sé si por aquí no voy a llegar ni de coña me parece que es por arriba quizás por arriba no recuerdo bien yo por donde era a ver si tenemos suerte nos vendría muy muy bien a ver arriba del todo quizás se abríamos aquí vamos a abrir la puerta y luego aquí ya sería no ya la he liado porque aunque abramos esas dos nos va a quedar la de la puerta de en medio por abrir no era por aquí no porque aunque abra esa tendría una otra gastaría todas y me quedaría la puerta de al lado de me da que es esta de aquí encima era arriba pero no era esa era la de arriba del todo vale esto es que hay que hacerlo bien porque merece la pena la recompensa a ver todo libre vamos a reiniciar en cuanto cambiamos cupones ya no podemos volver a hacerlo o sea que lo dejamos todo libre borrado tengo permiso para volver a abrir vaya hombre le volví a dar bueno vamos a poner todo libre borrarlo exacto borrado ahora ya puedo volver a poner las tres puertas están graciosos estos puzzlecitos que tiene que te vienen muy bien vale era esta esta luego no esta si esta 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 vale y luego a ver si podemos entrar aquí si podemos entrar aquí lo tenemos hecho y solo hemos abierto dos puertas pero parece ser que no me deja pues si debería de dejarme porque aquí no si abro esa me faltaría otra aquí también habría que abrir con este y gastaría las tres claro si se puede entrar hombre cojo el primer cupón y luego utilizo los conductos del aire acondicionado que te dice la máquina que no los utilices que son peligrosos y es porque es la única forma de conseguir los tres vale vamos por aquí perdón es la alarma a ver seguimos por aquí a ver ay con el analógico de este juego al final tengo que tirar de cruceta quiero subir hacia arriba a ver subir hacia arriba con me da que con el analógico imposible al final mira cruceta a la clásica y sale como un tiro vale ya hemos cogido el segundo y nos quedaría el tercero que tendríamos que abrir esta puerta sí vale ya tenemos los tres cupones directamente y ahora lo único que tenemos que hacer es volver a subir al conducto y si vamos aquí a la derecha saldremos donde está la máquina y ya tenemos los tres desbloqueados pues al final me he acordado vale cambiar cupones ahora sí tenemos los tres medallón estrella cupón de cuatro ranuras que es la armadura y la materia todos intercambiamos el cupón cupón finalizado medallón estrella ante veneno las cuatro ranuras y la materia todos perfecto ya tenemos todo tenemos todo hecho esto a ver seguimos por aquí y ahora ya sería seguir al piso sesenta y cuatro el sesenta y cinco es el del puzzle de vaya es verdad aquí salían punchas además con robots voy a intentar robarle a ver qué tiene este debido a lo que os comentaba de que sé que unos tienen aros mejores no pues ha resultado bastante débil no me ha dado tiempo a robar mucho vale si esto es lo del puzzle del mapa de sinra de los reactores pero habría que salir aquí en la sesenta y cuatro que es donde está el gimnasio y la zona de descanso de hecho aquí exacto está la zona del gimnasio y lo que voy a hacer es equipar la materia a todos pero mirar el cuatro ranuras lo que hace es que os baja mucho la defensa pero la defensa mágica os la subo un montón lo que os comentaba y la materia a todos se la voy a poner a Tifa porque como no tengo a Iris a ver ahí me hago un lío un poco le voy a quitar el recuperar de ahí hielo relámpago vamos a reubicar todo porque necesito enlazar recuperar con todos para hacer un cure general con esta chica vuelvo a ponerle relámpago y aquí le pongo hielo a Barret por ejemplo yo creo que se queda mejor y se queda Tifa de Healer para poder curar a todos pues vamos a descansar en esta zona dado que ya nos permiten descansar de gratis y ya grabamos pues yo creo que bastante hemos avanzado en este capítulo o sea que ya hasta el próximo capítulo chicos se despide os quedan bye hasta luego les Gracias por ver el video.